La parte de arriba de Cedrillas, una de ellas, si nos colocamos en la carretera nacional, mañana a las 6 de la mañana, con un cambio de viento, se ha reactivado. Pues vamos a ver, la situación en estos momentos es la que va... Tenemos seis incendios en estos momentos, activos, que ninguno de ellos está controlado, que algunos tienen mejores expectativas de las que teníamos ayer, pero que no se puede hablar de ninguno de los incendios controlados. Y dentro de la gravedad que puedan tener, pues nos preocupa más el incendio de Aliaga, que coge una zona bastante amplia y que se aproxima ya a las 4.000 hectáreas, en una primera estimación. Las evacuaciones se han llevado de forma ordenada, independientemente de que todos entenderán que en estas circunstancias, circunstancias especiales, pues bueno, muchas veces existe un cierto nerviosismo, tanto por parte de vecinos como incluso en la propia evacuación. Pero bueno, se ha llevado de una forma ordenada y no ha habido mayores problemas. problemas.